El Eclesiástico Queridos amigos, iniciamos nuestra jornada en el día de hoy, animado siempre por la Palabra del Señor. Leemos hoy desde el libro del Eclesiástico. Estamos en el capítulo 48, del 1 al 15. Elías fue arrebatado. Este libro es muy interesante porque el Eclesiástico hace como una síntesis, queridos amigos, de toda la Biblia, o por lo menos de todos los libros, de todo lo que en ese momento Israel tenía como principio y como base de su propia fe, desde los libros sagrados. Vuelve a recordar todos los personajes, vuelve a recordar todas las acciones más importantes que el Señor ha hecho en la vida del pueblo de Israel. Entonces, por eso que les invito también a cada uno de ustedes, si quieren, lean después este libro porque les va a dar una síntesis de toda la Biblia, de toda la creencia nuestra, de los valores esenciales que nos quiere transmitir la Biblia. Y aquí nos habla justamente por eso de Elías, de este gran personaje que estuvimos leyendo en estos días desde el libro de los Reyes, hasta que fue arrebatado, dice, por Dios y llevado al cielo. Surgió Elías, un profeta, como un fuego, cuyas palabras eran horno encendido. Les quitó el sustento del pan, con el celo los diezmó. Por orden de Dios cerró el cielo e hizo que cayeran tres rayos. ¡Qué terrible era Elías, quien se te compara en gloria! Tú resucitaste a un muerto, sacándolo del abismo por voluntad del Señor. Hiciste bajar reyes a la tumba y arrojaste de sus lechos a hombres ilustres. Ungiste reyes vengadores y nombraste un profeta como sucesor. Escuchaste en el Sinaí amenazas y sentencias vengadoras en Horeb. Un torbellino te arrebató a la altura, tropedes de fuego hacia el cielo. Y así continúa. El libro del Eclesiástico, como les digo, hace un resumen maravilloso de los personajes. Pero sobre todo nos dice, Para poder imitar estos ejemplos tan maravillosos. Que cada uno de nosotros, además de leer la Biblia, de entender desde la palabra de Dios, todos estos personajes y entender el mensaje de salvación, miremos también dentro de nuestra comunidad. Etabe y Yarecopeñan de Apuitepecuera, Yepa, personajes ilustres que nos estimulan y que nos animan. Los santos, por ejemplo, para que podamos ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.